Egoísmo. Egoísmo significa priorizar los beneficios propios por encima de todas las cosas, manifestando un amor excesivo por uno mismo, ocupándose única y exclusivamente de aquello que produzca un interés propio, sin importar las demás necesidades. Todas las acciones que realiza una persona egoísta se basan en primero yo y el resto quizá después, lo cual perjudica las relaciones interpersonales pues hacen sentir a los demás como si sus opiniones no sirvieran para nada y sus preocupaciones no fuesen importantes. Realmente es muy difícil convivir con personas egoístas. Imagina compartir un ambiente laboral con un jefe egoísta. El resultado lógico será todos los beneficios para él, no compartir la utilidad con sus empleados ni permitirle el disfrute de vacaciones o permisos correspondientes. El egoísmo se entiende como una actitud negativa que afecta de manera directa a quienes lo poseen y afecta su convivencia humana. También es un antivalor que hace oposición a cientos de valores que embellecen las actitudes de las personas que se caracterizan por tenerlos. A todos en algún momento nos ha tocado compartir con un ser egoísta, tener que compartir una cobija en pleno invierno o un poco de agua con altas temperaturas de un candente verano ha de ser muy horrible. Por lo tanto, escoge bien las personas que te rodean. Recuerda que lo exitoso o fracasado que seas depende en cierto modo de lo que haya a tu alrededor. Recuerda que no eres la tierra para que todo gire a tu alrededor. Por tal motivo, muestra actitud humilde y no hagas nada en beneficio propio sino más bien en beneficio colectivo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like, comparte con tus amigos y comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!